Gustavo Bolívar dice que Petro debe asumir las comunicaciones de su gobierno, nos movemos o nos jodemos. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá propuso reorganizar el partido de la Colombia Humana para enfrentar las elecciones de 2026. Gustavo Bolívar, tras perder las elecciones en Bogotá, se propuso corregir los problemas que llevaron al petrismo a obtener menores resultados a los esperados en las regiones. Según el ex senador, el presidente Gustavo Petro debe asumir la comunicación del gobierno, aumentar la disciplina y fortalecer el partido. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá hizo un análisis de los problemas más prontos que debe resolver el sector político del presidente Petro para mejorar la imagen de su administración y recuperar la fuerza electoral de cara a los comicios para los que restan más de dos años y ocho meses. Uno de los problemas que señaló Bolívar es la comunicación efectiva de la que dijo que carece el presidente Petro. Para el ex senador, la oposición busca convertir al antipetrismo en el caballo de batalla de las elecciones para el 2026, con lo que el gobierno debe fortalecer la difusión de sus logros y atajar los ataques. Lo peor es que no hay de parte del gobierno una estrategia para detener esta andanada de ataques, noticias falsas y calumnias. La defensa la hacen algunos influencers convencidos, la gente en las redes espontáneamente y algunos congresistas, no todos, señaló Bolívar. El ex senador asegura que debe diseñarse una estrategia que instale el propio relato de buen gobierno. Por ejemplo, al explicar públicamente que el alza de la gasolina es necesario y echarle la culpa al expresidente de alto que por el déficit que generó en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. La propuesta que le hizo Bolívar al jefe de estado es que sea él quien asuma la vocería del gobierno nacional, a través de un espacio semanal en el que se encargue de comunicar las acciones que adelanta, así como de desmentir los que señalan como mentiras intergiversaciones. El tema de las comunicaciones depende única y exclusivamente del presidente, en primer lugar, fortaleciendo su equipo de comunicaciones con expertos, si toca internacionales, y en segundo lugar, siendo él mismo su propio vocero. Esto implica tiempo y disciplina, señaló. Bolívar puso el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que tiene un espacio público llamado Las Mañaneras para referirse a diferentes temas de gobierno. Petro no tiene otro camino, sino todos los días por lo menos una vez a la semana, como lo hacía Rafael Correa en Ecuador los jueves, señaló. El otro problema del petrismo que describió Bolívar es el de la organización política y lanzó fuertes críticas al pacto histórico, al que señaló detener partidos que no han sabido capotear la mala prensa ni amortiguar las calumnias de la oposición, porque viven inmersos en el día a día electoral, además de el interés personal, el nepotismo, en la figuración de sus directivos, en su aburguesamiento. El pacto histórico, la coalición llamada Gobernar a Colombia por los próximos 20 años, se dibuja cada día en sus propias contradicciones. Construir una opción de izquierda democrática, pero sin democracia interna, sostuvo Bolívar. El Senado reiteró que la coalición de gobierno está en crisis. El pacto hoy está reducido a ser una confederación de partidos que se coaligan cuando les conviene y se dividen cuando también les conviene. Señaló que no hay reglas internas y el Maíz, el Polo, la UP o la misma Colombia Humana avalaron candidatos diferentes en las elecciones regionales, que terminaron en una disputa interna. Además, según Bolívar, la Colombia Humana, que es el partido de Petro, no existe en la práctica porque el presidente tuvo que desmantelarlo para que sus principales líderes lo acompañaran en el Gobierno Nacional. En ese sentido, propone fortalecer esa colectividad, recoger los liderazgos regionales y prepararse para el 2026. O nos movemos o nos movemos, sentenció Bolívar, quien le envió un mensaje a varios liderazgos. Que los candidatos presidenciales se bajen de la nube y disimulen un poco sus enormes ambiciones y trabajen primero en consolidar el cambio, o no van a suceder a nadie.